Música Para cuando regrese ya me estaré esperando Ya me cansé de darte mi corazón Sufro por tus ausencias y yo te extraño Que estoy queriendo en vano por más amor Todo mi sentimiento yo te lo di sin pensarlo Pero yo creo que juegas con el amor Siempre te diré más si tú me haces daño Pero esta vez tu juego se terminó Ya nunca vuelva Porque tu amor te paso, no esperaré No me atropezaré con la misma piedra Y aunque me duele el alma te olvidaré Ya nunca vuelva No me atropezaré con la misma piedra 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 Y aunque me duele el alma te olvidaré No me atropezaré con la misma piedra Gracias a mis amigos con dos de los temas De la renovación de los servidores Sangre Felina Gracias a todos Gracias a todos